qué tal decimonovena etapa de la vuelta a españa 2022 jornada de 138 kilómetros jornada que más sencilla no puede ser talavera de la reina talavera de la reina pero es que además el recorrido es la mar de sencillo dos ascensiones al puerto de piélagos un puerto que tiene en torno a los 10 kilómetros de ascensión entre pendientes en torno al 67 8 por ciento que no excesivamente duro es un puerto de segunda categoría que como digo se pasará en doble ocasión el puerto de piélago será el gran protagonista de la decimonovena etapa de la vuelta a españa 2022 jornada que es perfecta para una fuga jornada que es perfecta para una escapada y que en buena lógica viendo que todavía nos queda nada cerrada los hombres de la general deberían de darse un pequeño descanso pero jornada corta jornada que también puede servir para emboscadas aunque eso sí el segundo paso por el puerto de piélagos se corona a 42 kilómetros de la línea de meta